Era una de las noticias más esperadas de los últimos tiempos y por fin se ha confirmado. Este año la hija mayor de los reyes finalmente visitará Asturias de manera oficial. Lo hará el próximo mes de septiembre, concretamente el día 8. Tal como han indicado fuentes de Casa Real, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y la infanta Doña Sofía acompañarán a sus majestades en los actos con motivo de los centenarios de Covadonga. Tres aniversarios muy especiales que se celebran este año en el Principado y que conmemoran los 1.300 años del origen del reino de Covadonga, los 100 años de la coronación de la Virgen de Covadonga y el centenario de la creación del primer Parque Nacional de España, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Se trata de la primera visita oficial de la princesa al Principado, al que ya ha viajado de manera privada en numerosas ocasiones, dado que su madre, la reina Doña Leticia aún tiene familia allí y tanto ella como el rey son unos grandes amantes de la tierra. Pese a que aún no sea confirmado, este podría ser un primer paso para que Doña Leonor participe este año en los Premios Princesa de Asturias y que incluso se pueda aventurar a pronunciar su primer discurso, tal como hizo su padre a una edad similar. La visita de la heredera a Covadonga se produce 41 años después de que Don Felipe participara en una ceremonia simbólica en la Basílica Homónima en la que fue investido como príncipe de Asturias. Una ceremonia que, aunque no contaba con precedentes de tipo histórico sí que tenía un importante carácter simbólico y político. En el caso de Leonor, no es necesario ningún acto para ratificar su estatus de princesa, ya que su ostenta tal condición desde que su padre fuera proclamado rey, esto es, desde el 19 de junio de 2014. La primera visita oficial de la princesa al Principado, al que ya ha viajado de manera privada en numerosas ocasiones, dado que su madre, la reina Doña Leticia aún tiene familia allí y tanto ella como el rey son unos grandes amantes de la tierra. Pese a que aún no se, era una de las noticias más esperadas de los últimos tiempos y por fin se ha confirmado. Este año la hija mayor de los reyes finalmente visitará Asturias de manera oficial. Lo hará el próximo mes de septiembre, concretamente el día 8. En el Principado y que conmemoran los 1.300 años del origen del reino de Covadonga, los 100 años de la coronación de la Virgen de Covadonga y el centenario de la creación del primer Parque Nacional de España, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Se trata del tal como han indicado fuentes de Casa Real, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y la infanta Doña Sofía acompañarán a sus majestades en los actos con motivo de los centenarios de Covadonga. Tres aniversarios muy especiales que se celebran este año se ha confirmado, este podría ser un primer paso para que Doña Leonor participe este año en los premios Princesa de Asturias y que incluso se pueda aventurar a pronunciar su primer discurso, tal como hizo su padre a una edad similar. La visita de la heredera a Covadonga se puede hacer.